Luchetti, pasta de mamá. Clínica UC, San Carlos de Apoquindo. Actifry, líder en cocina saludable. Opiti, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Presentan, Carlo Cocina, en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el chef Carlos von Milleberg y iniciamos un nuevo Carlo Cocina. A lo mejor una omelette puede ser la solución para un festejo. Hacer bocaditos de omelette es lo que aprendemos hoy día aquí en Carlo Cocina. Hacer estas omelettes la verdad es que es muy fácil. Recuerden tener siempre los huevos refrigerados. Hoy día existen en el mercado alternativas de huevos de gallinas más felices, de corral, que es una alternativa, son un poco más caros, pero si el presupuesto da, yo se los recomiendo. Porque además son alimentadas con maíz y la yema es bastante más amarilla. Existen en el mercado también hoy día pimientas y mezclas de hierbas secas, como las que tengo hoy aquí, que vienen con estos molinillos, que se acomodan muy bien para condimentar. Ponemos también ahora sal. Los batimos. Y los voy a dejar así un rato porque lo que quiero es que igual las hierbas y los sabores de todas las hierbitas aromáticas que puse se traspasen al huevo. Y mientras tanto yo voy a grillar unas berenjenas y cortar un poco de pimentones en juliano. Vamos a poner un poco de aceite en spray sobre la grilla. Y una cosa importante, que las berenjenas son ricas en hierro, también tienen harto fósforo. Damos vuelta ahora. Para que se cocinen por ambos lados. Vamos a cortar también unas pocas julianas de pimentón. Y ponemos los pimentones a cocinar ligeramente, solo a darle un toque. Mientras se cocinan, vamos a hacer nuestra someleta. Agrego sobre la sartén aceite en spray y añado el huevo. Traten de que quede lo más delgado posible. Solo cocinamos por un lado y sacamos. Vamos a sacar una espátula para despegarlo. Ahí. Se mueve bien. Siempre es bueno tener un sartén con buena antiadherencia. Necesitamos un molde de bispochuelo de torta. He puesto un papel de mantequilla. Igual yo les recomiendo que agreguen al aceite en spray. Ponen la primera capa de huevo abajo. Las capas de perejena. Y parmesano. Un generoso aquí de queso. Ahí agrego bastante queso parmesano. Pueden poner, si quieren, alguna hierbita entremedio. Un poco de perejil. Vamos con la otra capa de huevo. Aplastamos igual con las manos, así. Y voy con los pimentones. Y vamos a poner solo en el horno, no muy caliente, 150 grados más o menos. Un horno tibio para que se junta el parmesano y haga que esto se pegue. Sacamos del horno y esto puede dejar que se enfríe, comerlo tibio, no es necesario que esté caliente, caliente. Y esto es lo importante del papel, que nos va a ayudar a dar la vuelta y poder cortarla bien. Y cuando se enfríen, se va a quedar todo bien pegado. Y miren cómo se ven estos bocaditos. Incluso, si quieren, pueden poner de a dos. Para que se vean más atractivos. Un bocado súper simple, solo con una rica omeleta, que veo aquí, en Cali de Bosa. Lucchetti, pasta de mamá. Clínica UC, San Carlos de Apoquindo. Actifry, líder en cocina saludable. Opichi, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Presentaron, Carlo Cocina, en CNN Chile.